Según se informó en el programa de Ana Rosa, encabezado por la periodista, Ana Rosa Quintana, científicos de España y Australia identificaron una forma para que el ADN humano pueda recuperarse. Pondría en marcha una maquinaria celular de enzimas antioxidantes que lo permiten. Este es un avance fundamental en, entre otras cosas, la lucha contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y contra el cáncer anunció su compañero, Joaquín Pratt. La investigación advierte que cuando se produce un daño importante en el humano, su núcleo permite que se pongan en marcha una maquinaria celular de enzimas antioxidantes que van al rescate. Frente a este avance, la presentadora, dio un paso al frente y dijo, yo me ofrezco que me pongan una dosis de reparación de ADN. Claro, al final hay que probar, hay que avanzar. ¡Qué maravilla! Al final, en ciencia e investigación es en lo que hay que invertir. Hace apenas un año que Ana Rosa Quintana tuvo que enfrentar la dura realidad de padecer un carcinoma en una mamá. Hoy, saliendo de eso, pudo hablar de cómo se siente y cuál es su estado gracias a una entrevista concebida por la revista Hola. Comillas. Hace exactamente un año que yo estaba empezando con la quimio y hoy ni me podía imaginar estar así, explicó en un principio ante el temor que sintió cuando por primera vez le anunciaron la enfermedad. Ella aseguró que en esos momentos no paró de llorar y que la pena, el dolor y temor por sus tres hijos, la invadieron. No obstante, Ana Rosa Quintana reconoció tener, mucha fe en Dios, pero también en la ciencia y creo mucho en mis médicos, lo que le brindó una cierta tranquilidad ante el diagnóstico. Gracias. Gracias.